Esta noche, Noche Solidera Vamos a empezar esta noche con el tema A esta Región Solidera esta noche, así se baila Vamos a bailar armando la rueda Escúchalo Vamos a bailar rico y sabroso A esta pala colombiano Región Solidera TV En la cabina Sonido robótico Pégate el sabor Súbete Vamos Hasta el tema dice esa cosa Ahí dice suena La ritmo y huevas esa noche Hoy, mañana y siempre Así se baila Buena pa' todos los dos chicos Y esta noche en las cámaras Región Solidera TV Así es Sí señor Se baila el tema Veracruz Veracruz Sí señor Que baila rico y sabroso Hoy, mañana y siempre ¿Dónde? Dónde se vive bailando Vamos a bailar Vamos a bailar Siempre Siempre Sonido de Messi Sonido robótico ¡Qué bonito! Están las cumbias Con marimba Rismi cumbia Suena que bonito Más y no menos Sonido robótico Sí señor El chaparrito del sabor Chaña para D.O.D.J. Mix El chino mix Y ya para Manuel El famosísimo D.O.J. Manuel Para D.O.J. Junior Sonido jugar Siempre presente En los mejores eventos Solidero ¿Dónde estás Jiquemix? Ya se va a acabar Marcando la diferencia Bueno, señoras y señores, ahí subo El palomazo esta noche de sonido rítmico Para la región sonidera TV en vivo esta noche Señoras y señores, seguimos bailando, dice el tema Toda la manota con la mano arriba Para el famosísimo bandero esta noche El troque, el aldito, romótico Vamos inicio Huepa, huepa Vamos inicio Seguimos bailando, donos y caballeros Alberto Sánchez Sonido Cuga Y DJ Junior ya presentes Seguimos bailando esta noche Cumbia, cumbia, cumbia Toda la manota con la mano arriba Toda la manota con la mano arriba Hay para el famosísimo Nemios TV Familia sonidera ya presentes esta noche Vamos a bailar Y los tóxicos sonideros Vamos a bailar Y vamos a gozar Sonideros con tensión con la mano arriba Y vamos a bailar Y vamos a gozar Un saludo para la banda De sonido factor X DJ Junior DJ Danmi DJ Soner El famoso Luis Granado Para Power Life Y DJ German ya presentes Toxic, 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 Toxic Esta noche el DJ Yester En la cabina de sonido robótico Deña para el canto El estar de los casi guapos Deña para el canto El estar de los apasionados de esta noche El famosísimo DJ Manuel Al sonido panter Y DJ Kikeví Deña para el canto Y su amor la alondra Para toda la banda De sonido cumbala DJ Kikeví DJ Dexter DJ Dan Y DJ Espacio Toda la banda Presente esta noche Vamos a bailar Y vamos a gozar En la región sonidera TV Y vamos a gozar El famoso colombiano Y vamos a bailar El famoso Carlitos Y vamos a bailar Alizón La presencia de la cumbia Y ya se va el tema Agoniza el tema Para el tal Para el tal Los tóxicos sonideros El famoso daco Para el tal Daco el peñaco Bomba que bomba Bomba que bomba ¡Gracias! 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 Póngase bomba, Mariano, póngase bomba Póngase bomba, Mariano, póngase bomba Póngase bomba, Mariano Suscríbete Región Solidera TV